que va a banear de momento la Kaylin va a banear también al Tryndamere que tiene desde el otro lado que sí que va a banear la serie no se uff no se va a quedar no se va a quedar abierta la serie ahora y es lógico no se va a quedar la serie abierta y es totalmente lógico la verdad totalmente lógico la Ari que va a ser baneada también el Rise que va a caer también con lo cual el primer pick de Gen.G. va a ser Karma dándole mucha prioridad ahora al pick de Karma dándole dándole mucha prioridad al pick de Karma vamos a ver con qué responde KT porque está enseñando a Felius pese a que había enseñado la Jinx están enseñando a Felius, casi lo prefieren parece que quieren ir a Felius Nautilus, vamos a ver con qué acompaña también Gen.G. esa Karma porque de normal sería la Jinx pero cuidadito con con un Erreal o cosas así Erreal ya sabéis que no me gusta demasiado contra el Nautilus al final el pick es lo que es y el Nautilus molesta bastante el Erreal pero cuidadito cuidadito con esa Karma que ya sabemos que coge mucha presión en bot de forma totalmente gratuita y vamos a ver con qué lo quiere cerrar si lo quiere cerrar con la Jinx con el Erreal o con exactamente qué parece que sí que va a ser el Erreal ganitas de ver de nuevo Erreal Karma en la Boldlane el otro día bueno, el último día que lo vimos arrasó bastante arrasó bastante y apretó le apretó las tuercas bastante a la Boldlane rival y la vimos de hecho ganar y carrilear veremos si hoy también es el caso además Ruler que va a jugar en el Real que eso siempre lógicamente te anima bastante eso en general te pone siempre bastante contento enseñando a Chobi vamos a ver que van a acabar piqueando parece que van a piquear el jungla importante quitar el Lee Sin porque antes Kuz ha hecho una gran partida con el Lee Sin es curioso pero ha hecho una muy buena partida con el Lee Sin inmediatamente va a piquear la Rek'Sai Kuz inmediatamente buscando ya una composición bastante de cazadas parece que Shinji va a ir a una composición más de front to back bueno Kuz que ya sabemos que es bastante fan de la Rek'Sai es muy muy fan de hecho de la Rek'Sai y al final la Rek'Sai recordemos que es un buen pick contra Lee Sin al final la Rek'Sai es un pick bastante bueno contra Lee Sin así que debería tener ventaja en ese matchup quitándole a LeBlanc de momento a Chobi que igual ha sido el que menos para mal ha destacado en la anterior partida pero aún así ser el que menos mal lo hace no es suficiente para acabar carrileando a tu equipo quita la LeBlanc quita la Camille del otro lado totalmente lógico y normal teniendo en cuenta aunque ha hecho una partida más mala con Camille Rascal en la anterior al final la Camille es muy buena contra el Real funciona muy bien en composiciones de pick cuando el otro equipo tiene front to back y va a querer jugar saltitos sin movilidad y demás que es probablemente lo que va a acabar piqueando Jenji y veremos que más van a quitar porque el Twisted Fate se va a ir fuera y vamos a ver que más van a querer igual es el día para sacar un Azir no sé hasta qué punto lo va a querer jugar pero algo por el estilo van a quitar la Vex también que podría ser un pick que sigue forzando cazadas la Kali que tiene buena pinta aquí la Kali que tiene buena pinta para seguir montando esa composición de asesinatos simplemente de intentar cazar a alguien de intentar hacer picks la Kali que como buen asesino va a funcionar bastante bien y ya hemos visto que Rascal le encanta jugar a Kali le encanta, le apasiona jugar a Kali así que van a seguir apretando apretando el culito para intentar sacar ventajas y vamos a ver con qué cerra Jenji porque tiene que que buscar cerrar con con una composición como decimos bastante de front to back yo creo van a acabar piqueando el Renekton y el Corki van a acabar piqueando el Renekton y el Corki pues ya lo vemos una composición de Jenji que van a intentar aprovechar jugar alrededor de la top lane al principio la composición de KT es claramente orientada bueno el bueno, bueno, bueno espérate que la Kali espérate, espérate la Kali va a ser la Kali va a ser medio el Boliviar va a ser top y la Rek'Sai va a ser va a ser jungla evidentemente pues la Kali la vamos a tener medio no la quieren tener contra el contra el Boliviar contra el Renekton perdón y han acabado mandando la Kali a medio contra el contra el Corki y van a mandar al al Boliviar top Rascal que recordemos uff justo lo hablábamos en la anterior partida no sé si en la anterior o la primera pero hablábamos de esa época en donde Rascal se la pasó jugando Renekton Boliviar y Horn jugó básicamente esos tres picks y Rascal fue el primero cuando Renekton estaba muy fuerte eso puede valer para varias épocas ¿no? pero cuando Renekton estaba muy fuerte y estaba todas las partidas se jugaba Renekton me acuerdo que el primero que sacó la contestación del Boliviar fue Rascal Rascal se aficionó a contestar Boliviar contra el Renekton una y otra y otra y otra y otra vez y le funcionó bastante bien le funcionó bastante bastante bien es curioso que justo hablábamos de eso y le ha dado por volver a ese matchup Rascal hoy que ha dicho no no el matchup de la Kali contra el Renekton paso de jugarlo me pillo un Boliviar y te vas a jugar tú una Kali porque en medio pues bueno vas a tener un Corki que lógicamente te va a pushear pero vas a estar chilling ¿no? vas a estar chilling y luego te va a tener que respetar así que es escalado bastante free para la Kali en el carril central y luego pues Rascal aprovechado para sacar un un buen pick ¿no? en la parte superior para acabar sacando tremendo pick en la parte superior Cueguito aquí que se van a encontrar con el Nautilus automáticamente Ruler pegadito a la pared que quiere salir de ahí pero le van a meter el stun Cueguito que no lo maten nada más salir buen mantra Q por parte de la Karma en el real que ha tenido que eso sí empezar con la E no va a poder empezar con la Q quitando un poquito de visión buen mantra Q de la Karma que ha pegado Slow a los 5 y le ha pegado le ha pegado duro creo que ha sido el Boliviar así que lo acaba salvando eso sí como decíamos no van a presionar tanto nivel 1 porque el Real ha empezado con la E el Real ha empezado con la E con lo cual no vas a tener tanto margen para presionar al principio aún así Ruler fijaos las únicas dos partidas que ha jugado con el Real han perdido y no ha perdido tantos mapas Gen.G creo que ha perdido con este que han perdido hoy han perdido 12 de los 12 dos han sido con el Real los dos que ha jugado con el Real han sido los dos derrotas cuando tienen en mapas pues no sé si tienen 70 y pico por ciento de winrate y aún así el Real va a 0-2 a todo esto Q no va mucho mejor con la Rek'Sai los dos están muy cómodos dices hostia Ruler con el Real joder tiene que estar ultra hiper cómodos un campeón súper de confort para él que lo juega de puto de puto lujo tal y cual pero luego le ves 0-2 y dices hostias que raro pero es que lo mismo para Q que es un enfermo de Rek'Sai le gusta mucho la Rek'Sai es prácticamente el único que lo está sacando pero especialmente en el matchup contra Lee Sin le gusta sacarlo mucho y aún así ya lo veis 0-4 0-4 jugando Rek'Sai estás cómodo pero estás derrotado es lo que hay tienes que elegir entre ganar partidas o estar cómodo y Q siempre elegirá estar cómodo nunca dudará en elegir estar cómodo no puede ser de otra manera por cierto Rascal que ha ido con Ignite Rascal ha ido con Ignite así que mucho cuidado en ese 1-1 que podría tener la ventaja contra podría acabar teniendo la ventaja contra el Renayton ahora cuando rebote la oleada ya siendo nivel 3 el Boliviar cuidadito mucho cuidadito que no le busque que no le busque pillarle la solo kill aquí vemos el matchup de la Rek'Sai y del Lee Sin favorable para la Rek'Sai mientras hay un poquito de acción en bot pillaban a Legends Legends que tiene que darse la vuelta no han gastado ningún summoner ninguno de los dos equipos pero cuidado con las cazaditas del Nautilus que te tire un rato stuneado entre que te pega el slow con el Glacial te pega con el ganchito no se que te pega un stun en la cabeza con un básico pues igual no confías tanto y cuidado que KT quiere ya tener un poquito de acción en la parte superior del mapa parece que podían buscar un poquito de un poquito de acción vamos a ver si buscan algún tipo de algún tipo de dive Pinut ahí esperando esperando lo va a ver la Rek'Sai ahí está sabe que Pinut está ahí al lado y vamos a ver si la Rek'Sai quiere bueno igual quiere gankear por línea Pinut igual la Rek'Sai se quiere quedar ahí para hacer el counter gank finalmente la Rek'Sai va a acabar baqueando lo mismo para Pinut nivel 4 para Kuz nivel 4 también para Pinut de momento poquita acción no se están pegando lógicamente o sea hay varias cosas en donde no te vas a pegar evidentemente yo creo que sí que puede haber solo kill en la parte superior o puede haber gankeos en la parte superior sobre todo teniendo en cuenta que el Boliviar va con va con el Ignite yendo con el Ignite realmente yo creo que lo puede ganar pero ya lo veremos yo sí que creo que puede haber mínimo gankeos sí que es verdad que la parte inferior aunque por por mucho que lo intente que lo puede intentar pero por mucho que lo intente el Nautilus es difícil tumbar a a Karma y a Real están de chilling tranquilos sí que pueden acabar cediendo presión en algún momento pero más allá de eso de ahí a que consigas realmente tumbarle bueno espérate cuidadito que ahora que está en problemas es Vikla se ha encontrado con Pinut Pinut que intentaba pegarle una hostia Life que va a intentar sacarlo de esa zona pero cuidadito que lo están pokeando desde el otro lado a Rexey que está en problemas podría acabar muriendo efectivamente va a acabar cayendo en manos de la Karma va a caer también el Nautilus Pinut que está en problemas va a acabar cayendo también en manos de la Kali pero ahora no puede escapar hacia ningún lado tiene que intentar buscar sacar alguna kill mientras tanto pero la kill la va a acabar sacando Chobi que consigue matar finalmente a la Kali consigue su primera kill si ha llevado una kill si no me equivoco el Lee Sin la otra se la ha llevado a la Karma una lástima para la Real que se ha quedado 0-3 en ese en ese cómputo global de kill repartidas pero buena jugada por parte de Gen.G que han acabado colapsando cuando KT intentaba hacerse ese dragón han conseguido colapsar sobre la composición de KT y ya lo hemos visto la Rek'Sai que moría muy pronto se quedaba muy tocada después de estar tanqueando un buen rato el dragón y eso lo aprovechaba Gen.G para colapsar para no permitirles que pudiesen sacar una buena pelea cuidadito aquí que le quiere meter el Stull la Karma al Nautilus sigue empoqueando un poquito el RL que empieza a estar ya más comodín y debería ser capaz de pushar un poquito más y lo mismo en la parte superior cuidadito con Rascal vamos a ver el ganchito que intentaba al Nautilus va a acabar pegando sobre la pared flasheaba los dos creo que había visto el Nautilus gastar al R la E intenta volver a tirarse hacia delante pero le da absolutamente igual al R mete ahí a Eimin la torretilla para que no pueda seguir pegando el EQ Ruler pero buena hostia le ha pegado van a acabar gastando el flash el R y también el flash el Nautilus no sé si ha tenido que gastar creo que el heal lo ha gastado Eimin en la pelea pero más allá de eso no te sale tan rentable como te puede salir con otros AD Carries ese tradeo normalmente te sale muy bien porque tú tienes Hextello y dices vale dejo a la AD Carries que además es más importante que yo lo dejo sin flash y es un buen tradeo pero no es tan 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 bueno cuando estás yendo contra el Real porque al final el Real tiene la E cada poquito así que acaba teniendo salto veníamos aquí como les acaban colapsando se acaban quedando encerrados dentro del pit del dragón intentaba salir a Rek'Sai por el túnel pero no le daban tiempo la mataban antes el Nautilus que también caía entraba a la Kali para poder rematar al Lee Sin pero no tiene ultimate para seguir matando y al final acaba cayendo en manos en manos de la composición de Shinji que se pone 1000 de oro por delante se pone 1000 de oro por delante 400 de oro de ventaja para el Corki eso es importante lo que pasa es que lo que hemos dicho el Real y el Aphelios que van bastante igualados cuidadito en la parte superior que se está moviendo ya todo KT porque parece que quiere quedarse con el heraldo de la Greta y no tiene ninguna intención ni la más mínima intención de pelear ese heraldo ya se puede derrotar todo el mundo de la bar de arriba que no tienen ninguna intención de pelear ese heraldo lo que quieren es pelear contra el Renayton cuidadito que le pueden pegar una paliza va a desactivar la torreta el Boliviar lo podrían acabar matando ganaba un poquito de tiempo en este caso el Renayton y eso le va a dar la oportunidad a Pinut de conseguir la kill sobre el Aphelios le acaba pateando lo que pasa es que ahora está en una posición difícil intenta escapar pero le sigue persiguiendo el Boliviar le va a flashear en la cara le va a pegar el stun problemas para Pinut intenta saltar aquí sobre el Nautilus pero el Nautilus lo acaba limpiando antes de lo que puedan acabar matándole eso sí bastantes plaquitas las que va a conseguir el Real en la parte inferior del mapa metían un poquito de visión aquí se movía Chovy hacia la parte superior pero acaba saliéndole bien la ultimate aquí por parte del Real salta hacia el otro lado le sigue persiguiendo la Kali que consigue dogear la E aún así le flashea encima a Vikla va a conseguir dogear la Q vamos a ver si la Real lo consigue matar no finalmente kill para la Kali que va a conseguir la solo kill sobre la Real aunque parecía que Ruler lo hacía bastante bien conseguía desde la esquina tirarle la ultimate en la cara con la W encima luego conseguía dogear la E y aún así la Kali da absolutamente igual da absolutamente igual has dogeado varias cosas has metido un buen combo y va a dar bueno va a importar una putísima mierda porque la Kali te acaba matando de todas maneras la Kali de todas maneras te acaba pegando una tremendísima paliza dos plaquitas que ha conseguido la Real en bot pero a cambio ha sido una kill sobre la Kali y en la parte superior pues ya lo hemos visto han acabado sacando si no me equivoco ha sido un 2x1 en la parte superior en donde Lissina ha matado a la Felios pero luego ha caído al igual que su compañero Renekton un poquito antes vemos aquí la repetición como buscan Divera el ultimate del Nautilus el Renekton que gana tiempo con el Flash y también con la ultimate aún así claro no está tanqueando absolutamente nadie pero fijaos aunque no esté tanqueando nadie aunque el daño no esté saliendo aún así se acumula el daño de las torres es decir cuando ya no deja la ultimate cuando ya la ultimate del Nautilus perdón la ultimate del Bolivar ya no ya no desactiva la torreta la torreta cuando te pega un torretazo si durante la ultimate del Nautilus ha pegado 3 o ha pegado 4 cuando te pega un torretazo te va a pegar un quinto y te va a doler como un quinto no como un primer torretazo con esto la Rek'Sai que quiere entrar aquí encima de Chovy Chovy que tiene que flashear también flasheaba a la Rek'Sai que lo podría acabar matando Chovy que intenta pegarle todo lo que puede pero no va a ser suficiente y cuidado que esto podría ser malo para Gen.G Biclack problemas ha recibido mucho daño lo consigue rematar Ruler que ahora se quiere dar la vuelta el Nautilus que se come el slow y lo ha gastado todo hacia adelante así que le pueden seguir persiguiendo se tira con todo Peanut podrían rematar la vida de Life efectivamente va a acabar cayendo en manos de Ruler que consigue aquí una doble kill importante lo ha gastado todo la Rek'Sai que ha gastado de hecho las garras del merodeador más el flash más la ultimate para conseguir matar finalmente a Chovy Chovy que ha acabado cayendo pero ha dejado la Rek'Sai muy tocada y luego simplemente la pelea la ha acabado ganando Gen.G con dos kills sobre el Real que van a ser dos kills importantes dos kills importantes sobre el Real Heraldo que cae en la torre central vamos a ver si consigue llevarse un par de plaquitas parecía que a Kuz ya no le quedaba no le quedaba mucho más margen para acabar tirándolo aunque en verdad estamos minuto 12 aún pero si si parecía que no le quedaba mucho más margen para tirarlo así que finalmente acaba usándolo en la calle central se queda todas las placas él Kuz diciendo bueno tranquilos amigos no se preocupen yo me pongo a garrilear no se agobien ni media yo me pongo a garrilear con ese tremendísimo Rek'Sai que de momento es cierto porque fijaos que va 30 minutos por delante de Pinut 30 minutos por delante de Pinut un nivel por delante bueno solo Chovy tiene más solo Chovy tiene más minions que que Kuz ¿no? los demás tanto el Real como el Boliviar que son los otros dos que van bien tienen un minions similares así que casi nada solo Chovy que va por encima de minion por minuto es el único que tiene más minions que Kuz ahora mismo que va pues bastante fuerte volando por la Gret de hecho ya hemos visto como se ha merendado el Corki uno para uno vamos a verlo repetido fijaos se tira con el con el túnel más las garras del merenderador más el flash más la ultimate bueno pues ha acabado avanzando un tramo bastante curioso la Rek'Sai ha acabado avanzando un tramo bastante curioso lo que pasa es que colapsaban sobre la Kali en la parte de abajo conseguía matarla y a partir de ahí cuando ya no está en la Kali el Aphelios no lo ve claro quiere salir hacia atrás el Nautilus que ya ha gastado todo el como para entrar hacia adelante pues evidentemente acaba acaba cayendo ya no tiene nada para escapar hacia atrás y acaban pegándole una paliza Coyito Kuz que está ahí escondidito sneaky sneaky se podría venir Gankeito se podría venir Gankeito están viendo aquí a Legends y a Ruler Legends y Ruler que no se fíen ni un pelo está llegando Pino por el otro lado vamos a ver que no acaben colapsando parece que la Rek'Sai va a acabar saliendo de esa zona y está yendo ya hacia la parte de arriba buscando a ver si encuentra esos picuchillos no le van a ver ahora sí le van a ver ahí está ahora le van a ver Chobi que como lo ha visto no se fíe ni un pelo y el Lee Sin que lo están viendo en la otra parte cuidadito que los podrían colapsar se está moviendo la Kali y van a intentar pillar aquí al Lee Sin vamos a ver si lo consiguen fijaos Kuz como usa los túneles si va por detrás vamos a ver le van a meter el combo le van a meter un knockout bastante bueno tiene que acabar tirando el flash porque se metía en una situación muy peligrosa venía la Q por parte de la Felios podían conseguir rematarle tiene que acabar flasheando Pino que ha querido quitar un poquito de visión cuando ha visto a Kuz hacia la calle central pero tenía presión la Kali así que no había mucho margen finalmente Kuz se da cuenta de por qué le han visto y es que había un guarda ahí colocadito y Chobi que ya no está por ahí lo que está es buscando tirarse encima de Rascal vamos a ver si lo pueden acabar matando mucho daño que ha recibido Rascal pero parece que puede acabar escapando Doran que cuenta con el flash vamos a ver si le quieres tunear va a estar medio complicado de hecho ultimate por parte de Rascal que la usa más la piña para acabar escapando hacia la parte de arriba el Heraldo que parece que de momento no se lo empieza nadie y el Abolen que está llegando ya el Real no quiere dar esa torreta de gratis Heraldo finalmente que se va a quedar en manos de Lissi me parece que no hay margen para que lo responda esto KT Genji que sigue un poquito por delante pero no demasiado no demasiado Tradeito aquí por parte de Doran intentando quitarle un poquito de vida al jungla de KT Roster que no van a pelear esa zona del Heraldo evidentemente tampoco saben yo creo que se está haciendo el Heraldo ahora lo van a saber pero yo creo que no sabían bueno no tenían del todo claro si se lo estaba haciendo o no porque había entrado por la pared pegando la Q creo que han visto al Heraldo pegando cabezazo pero ni tan mal cuidado al Corki que poco a poco va escalando y ya sabemos como acaba esa historia lo hemos visto muchas veces y ya sabemos como acaba esa tremendísima historia y el Korki ya sabemos que acaba metiendo una tonelada de daño una tonelada de daño de hecho que no puedes acabar gestionando no puedes prácticamente gestionar en cuanto tiene ahora con el Sorbet Maleficios bueno con la Kali en cuanto tiene ya el Sorbet Maleficios ahora para aguantar a la Kali un poquito teniendo en cuenta que el Sorbet Maleficios también bueno no el Sorbet Maleficios en sí sino el Malmortius ha sido bufado y ahora de hecho es un ítem bastante correcto está bastante bueno ahora el Malmortius así que en cuanto tenga sobre todo tres ítems pero en cuanto tenga dos en cuanto se termine de cargar la lágrima que ya le queda si no veo mal bastante poquito está en 333 tiene que llegar a 360 pues lo tiene bastante bien Coyito el Dragón va a meter el ganchito el Nautilus pega contra la pared han conseguido llegarlo y esto podría ser bueno en mitad de la vida fuera para el Nautilus se lo queda el Disin intentaba meterle el ganchito al Nautilus que va a acabar muriendo le metía el Stun pero la kill que se la va a acabar quedando el Corki Coyito en el otro lado Doran que está en problemas casi le hace la solo kill Rascal buscando esas solo kills para el récord a Rascal se la suda entre el empleo lo único que quiere son las solo kills para el récord que quedará la historia ahí grabado durante durante muchísimos años van a acabar tirando ese esa torreta de medio gracias al Heraldo que va a pegar cabezado también en la torreta de Tier 2 dejándola bastante tocada Dragón que se va a quedar Gen.G un dragón que sería muy importante acumular esos dragones para que el para que el Rhaeton sea un poquito más tanque pueda realmente funcionar como algo de Frontlane ¿no? que pueda más o menos funcionar como como una Frontlane o como Semifrontlane y luego evidentemente el extra de escudo muy bien más el de la Karma vas a tener bastante más margen para que la Rhaeton no te pueda matar para que puedas quitar hacia atrás no debería no debería ser ningún problema cuidado aquí que podrían cazar a Ruler Ruler en problemas usa muy bien la E va a usar también el heal pero me parece que te va a acabar rematando Kuz que te ha pegado tremendísima paliza vaya paliza te acaba de pegar en un momento y coheto en el otro lado que Chobi va a hacer solo kill también contra la Kali ya no te ríes tanto ahora que tiene la Muramana cargada ya no da tanta risa ya no da tanta gracia y eso que aún no tiene Luden si no ya verás como te pegue el cohetazo en la cara te quita de dos cohetes te quita toda la vida se lo acaba de limpiar intentaba entrar la Kali con la ultimate y vaya tremenda limpiada le acaba de hacer el Corki que dice cuidadito que empiezo a estar ya en un punto un punto bastante bueno está 4 de Marin pero está ahora actualmente yo creo que no o sea estaba 4 de Marin antes del día de hoy creo yo ya he hecho 3 ya creo yo diría que lleva 3 hoy cuidadito que no va a ser solo kill pero me parece que Doran se podría acabar muriendo se van a empezar a pegar está llegando life le quiere tirar la ultimate el Reneto que está en problemas se va a intentar curar un poquito pero no te vas a curar ni mierda van a tirarte la torreta en la cara kill que va a conseguir en este caso Rascal por desgracia para él no va a ser solo kill pero van a conseguir matar al Reneto y tirar la torre lo cual le va a recuperar un poquito más de le va a recuperar un poquito más de diferencia de oro así que ni tan mal Marin son 31 en fase regular son 31 luego hizo en playoff 3 cuidadito aquí el knockout que buscaba la Rek'Sai sale a tiempo el Corki la Rek'Sai está siendo peligrosa cuanto menos peligrosa va a acabar decayendo a medida que vayan pasando los minutos pero ahora mismo va nadando va volando por la Greta ahora mismo va volando por la Greta madre de Dios Kuz que va a salir de esa zona le vale con provocar un poquito y fijaos aquí como iba por Ruler le encierra le mete el smite le saltaba con las garras del mirador luego le flashea Ruler que intentaba escapar pero ultimate y te acabo rematando y fijaos aquí la de bot como Chobi le mete el uff vaya paliza le ha metido vaya auténtica paliza le ha metido el Corki que pega ya Durillo veíamos aquí como Doran de hecho intentaba limpiar la wave antes de que le pudiesen divear que de hecho lo conseguía la wave ya no estaba pero como hemos dicho al Boliviar se la suda tres cojones la wave al Boliviar le da absolutamente igual la wave como la pongas por donde la pongas y por qué la pongas le da lo mismo la cali que está ahí escondidita el Corki que ya tiene el Luden va a pegar duro ahora quieren ir por Doran otra vez lo que pasa es que ahora no te da tanta risa buen stun aquí por parte del Nautilus buen ultimate también tiene que salir Pino que casi muere en manos de Kuz con ese disparo con la Q cuidado que estaba llegando la cali pero se mete en un problema ultimate de Lerreal pega bastante muy tocado a Eimin van a querer seguir persiguiendo y cuidado que el Dautilus uff consigue buguear a tiempo el stun con la Q pero va a morir de todas maneras y Doran que quiere seguir persiguiendo se flashea la karma hacia adelante se flashea también Eimin pero se flashea también el Corki y va a acabar consiguiendo la kill se muere también el Boliviar lo hemos dicho es muy importante en cuanto el Lerreal llega a dos ítems en cuanto el Corki llega a tres la cosa se va a poner fea evidentemente la cosa se va a poner fea para KT y efectivamente tenían que intentar aprovechar esas cazadas con la Kali con la Rek'Sai ahora que estaban fuertes pero de repente una buena pelea muy al estilo de que decíamos por parte de Shinji que es simplemente una pelea manteniendo la distancia fijaos mete el combo y absolutamente todo KT no consigue la kill se van hacia atrás y a partir de aquí ya has gastado el combo has buscado la cazada no ha salido y fijaos el Real piqui piqui el Corki pum pum no se que siguen persiguiendo le meten el stun aquí al Nautilus pum el Corki otra vez paquete pum el Real con la E hacia adelante siguen persiguiendo lejen se flashea Chobi se flashea pum cohete pum se siguen pegando stun pum y simplemente es poco a poco piqui 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 tranquilo tranquilo pero seguro full tranquilo pero seguro y una vez ya han gastado todo el combo han gastado las habilidades hacia adelante a partir de ahí ya puedes y tú te has salvado evidentemente a partir de ahí a simplemente centrarte en perseguir y poquito más va volando Chobi Chobi que va volando por la greta ahora mismo parece difícil que lo vayan a poder parar teniendo en cuenta lo bien que escala el Corgi lo duro que va a pegar y lo duro que va a pegar tres dragones para Gen.G moviéndose ya hacia el Nashor intentando sacar ese Nashor para buscar pues ya abrir la base abrir la base quien sabe si terminar la partida incluso abrir la base quien sabe si terminar la partida incluso ay mi madre cuidado que el Nautilus recibe una paliza van a tirar una gran ultimate del Real esto es muy bueno la pelea que va a ser muy favorable para Gen.G van a conseguir sacar tres kills prácticamente de la nada han defendido la posición en el Nashor muy muy bien van a conseguir llevarse el Nashor aprovecha el Boliviar para al menos llevarse el botín que hay en la parte inferior del mapa con esa torreta de Tier 1 la segunda que consigue KT en la partida pero la partida que está ya muy decantada en favor de Gen.G que ya lo hemos visto el Nautilus quería meter aquí la cabeza lo vamos a ver ahora para meter un Ward para ver cómo estaba el Nashor y le hace Chovy pim pam pum Bokaiatun lo acaba borrando del mapa en el otro lado también el combo era muy bueno vamos a ver la repetición del Real como tira la ultimate le pega a los tres patada por parte de Lee Sin que patea Bikla y luego lo rebota contra lo rebota contra Aiming y con eso el wombo combo ya está hecho consiguen sacar mucha ventaja de esa pelea se ponen ya ahí lo tenemos 9000 de oro por delante y aún tienen dos minutitos bien guapos de Nashor para poder usar como les dé la gana cuidado que podrían ir aquí a por el Bolivar el Bolivar que tiene que salir rápidamente de esa zona porque está en peligro de extinción y está llegando también el Real que ya ha conseguido su tercer ítem muy importante también para el Slow mientras tanto Kuz que quiere tirarse a por el Renayton el Renayton que podría tener problemas tira la ultimate intenta ganar un poquito de tiempo lo podrían acabar rematando el Renayton que va a ser salvado por la karma pero lo pilla por el Nautilus por el camino y le va a acabar pegando una paliza pega una patada aquí al Lissin pero va a acabar cayendo se vuelve a salvar el Nautilus se tira hacia delante Ruler que tira la E quiere matar a la Kali la Kali que debería acabar muriendo sigue pegando Chobi también vamos a ver si el Real después de limpiar Rascal que tiene que acabar flasheando el Real que sigue pegando jugando muy agresivo y es que al final si gastas todo en matar al Lissin en matar al Renayton pues el Korki y el Real te acaban limpiando que es la gran gracia de este tipo de composiciones que tienes campeones que cuando escalan si no los consigues matar al principio de la pelea luego a puro poke simplemente te acaban limpiando y es lo que acaba de pasar muy agresivo ahí Ruler me ha gustado bastante muy agresivo buscando matar a Vikla y de hecho lo ha acabado consiguiendo van a tirar alguna torretita más y vamos a ver la repetición de la cazada sobre el Renayton como le pilla con el Gravitum el Afelio se le tira encima de la cabeza al Arrexai le pega muchísimo parecía que lo acababan burseando finalmente salvaba hacia arriba con el escudo de la karma pero llegaba al Nautilus a tiempo para meterle el ganchito conseguía matarle luego el Lissin intentaba al menos llevarse por el camino también la vida del Nautilus pero la patada que no lo ha matado lo ha dejado prácticamente a nada tiritando muy poquita vida menos de un básico pero no lo ha matado y él se ha quedado desposicionado para acabar salvando su vida KT que con esto remonta 1000 de oro de diferencia lo que pasa es que cuando estabas de 10.000 y ahora estás de 9.000 pues tampoco la diferencia no es muy grande sigue haciendo asedio aquí Genji cuando viene por la espalda Rascal van a montar una gran última pelea va a montar KT una última gran pelea van a intentar colapsar sobre el roster bueno sobre todo la composición de Genji y podría ser muy bueno van a intentar matar a Chovy Chovy que podría morir aunque hace mucho daño antes de morir y la pelea parece que está decantada por parte de Genji porque sigue pegándole el Real de gratis quiere ir a por Amy lo va a burstear el Boliviar que le mete el stun pero no va a servir para nada porque va a conseguir otra kill ruler van a llevarse un ace lo ha dado todo KT por intentar matar a Chovy Chovy que ha hecho un montón de daño justo antes de morir y luego ya el Real solo ha tenido que pasar la escobilla y acabar matando a todo el mundo esto va a ser victoria para Genji pero KT que al menos consigue sacar ese game contra el segundo equipo de la liga muy importante esto que significa con esto KT acaba su participación en esos va a acabar su participación en esa fase regular de la LCK van a acabar quedándose 7-11 con menos 5 en mapas lo que pasa es que ahora Brion está 7-10 con menos 5 en mapas y Quantum Freaks están 7-10 también con menos 5 en mapas con lo cual como no puedes perder y quedarte con los mismos mapas no puedes quedarte 7-11 menos 5 porque si pierdes vas a restar o 1 o 2 y si ganas vas a sumar o 1 o 2 eso obliga a Quantum Freaks y a Freddy Brion a los dos les obliga a ganar en el último día a ganar mañana Brion y el domingo Quantum Freaks para dejar a KT Roster fuera KT Roster será equipo de playoff si Brion o Quantum Freaks uno de los dos no gana en su último partido recordemos Freddy Brion contra Damwon Quantum Freaks contra Sandbox si uno de los dos no gana estará